¡Aquí va! 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 Muchas vidas con sus manos a la puerta Y toque el piso, alza la pata Entre los chicos con sus peinados Y maquillaje, se lo hizo el estado Su destino dejado Su destino dejado Su destino dejado Se la dedicaba en especial Para aquellos caballeros que son tímidos Aquellos amigos que se exigean por enviarles palabras de amor A la voz de su vida Y no cabe duda, esa salsa romántica Se la dedicaba en especial para aquellos amigos que desean Explicarse con amor a la mujer más hermosa que tiene a su lado Este tema, conocido por ustedes Se estén locanéi, que el tema nos dice ¿Eso es? Este tema se lo enviamos para Chiba Mayor Por ahí anda, Chiba Mayor Estamos un poco desastronando aquí en la cabina Pero, pues vamos echando el sabor Dice ¿Eso es? Vamos a ver el 70 canel, señores Ya llegamos a los metros de la 9 Ya llegamos a los metros de la 9 Desde el 1 de la base Ahí son mis compadres Albedo Luis Albedo Luis Toda conocido como Almesio de Barragón Para el club Mueve Vensidad Con paz y descanso Esos buenos de la 9 Hasta los reyes de la paz, señor De la paz, señor Otra página, contacto, sorridero, Chacoche. Esta es para la salsa del ESPA. El próximo día de la muy, en la isla. Ahora sonido que se va a ir colombiano. Con eso, en la parte. Con eso, en la parte. Sonido, me dejó un ver. Es el guarachiano. Con eso, en la isla. Ahí está, videofilfaciones al pocho. ¿Ah? Y ahí va el famoso pingüino. Estos son los meopeles de corazón. En el Chuken Mix. Ahí va el famoso pingüino. Y ahí va el pequeño ladito. Por tu sol. De los aquellos que hubieron. En el Chuken Mix. En el Chuken Mix. Ahí va el famoso pingüino. Su esposa, Silvia. Arriba del Guadalajana. La razón de mi cuento. Es que hay un amigo. Y ahí va el famoso. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Pasamos al sonido postre. Ahí está la de Graciela Bahía. Sonido valioso. Ay, esos pillos de sabor. y 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 ¡Gracias por ver el video! Ok, papi. Ahí está su hijo, un motocicleto. Sonido chachanero. Se va a olvidarse lo que colgo. Está para el barrio de Lentón, que hay. Ahí está su hijo, Chucky. Con mi ampera, corazón. Ahí están sus amigos, Villegas. El estantero y nos salió con Pérpico. Ahí están sus amigos, el lobo, el lobo, el poñoso. Nos salió de Campo. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta ocasión, Jorge, por favor, me voy a olvidar de una foto.